Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! También hay recomendaciones en los juegos Como ya saben, a ver, miren, les voy a enseñar Este trae tapabocas, este trae tapabocas Este pues no se nota, pero trae tapabocas Si yo le doy para acá, pues trae tapabocas, tapabocas Todos, 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 bueno hay unos que no obviamente Pero hay otros que sí chicos, tapabocas, tapabocas, tapabocas Y pues muchos quieren tener este accesorio Chicos ya saben que antes de comenzar con este video de enseñarles todo Pues que no se les olvide dejar su buen like en este video Dejen su buen like, deja tu like ahorita mismo Para obtener cubrebocas Si no le das like no vas a poder tener cubrebocas Así que deja tu like papu Y pues vas a tener una maldición Y nunca vas a tener cubrebocas en tu cuenta Así que deja tu like gente Y pues también este video quería aprovecharlo para decirles Gente cuídense mucho Esténse lavando las manos Tengan higiene Ya saben por todo lo que está pasando en el mundo Ustedes ya saben a lo que me refiero También usen cubrebocas Si es el que salen Intenten no salir Quédense en sus casas jugando Viviendo esta vida de gamers Pero pues si cuídense mucho chicos También quería aprovechar este video para decirles cuídense mucho Ya saben que los quiero mucho Y pues sobre todo ya saben Hay que prevenir Y pues los quiero mucho pronto Saldremos de todo Y bueno chicos Como ya saben Todos estos cubrebocas Que tienen estos jugadores Pues la mayoría Miren todos Casi todos Estos cuestan robux Miren vamos a entrar acá Y este cuesta 100 de robux Y vamos a ver Ver todos Y vamos a encontrar A muchos de los jugadores Miren estos también Tienen ahí tapabocas Miren madre mía Huele Todos tienen tapabocas Y pues un tapabocas Se puede decir Que valen robux Si yo en este caso Yo me meto a mis amigos Voy a meter aquí a mis amigos de Roblox Obviamente ya saben ustedes chicos Que si quieren que los agreguen Mándenme solicitud Voy a estar agregando A suscriptores Obviamente me mandan la solicitud Y me siguen ahí en Roblox Me llamo Android Facito Así como se escucha Y pues nada brothers A ver vamos a darle por aquí Vamos a buscar Miren tapabocas Pero a lo que quiero Como ya saben chicos Roblox Dijo hace rato ya Este tapabocas El cual tiene Pues una carita de oso Es un tapabocas Bastante épico Bastante exclusivo Y se me hace algo Un diseño bastante bonito Miren a comparación de estos Pues obviamente se mira Mucho más bonito Este es el hashtag Sin filtro De Instagram Y pues ustedes ya saben Cuál es el El promo code ese Y pues aquí tenemos Estos dos cubrebocas Muchos me han estado diciendo Android Porque yo siempre me pongo Este cubrebocas Y todos me dicen Android Como obtuviste el cubrebocas Yo quiero tener cubrebocas Y pues nada chicos A ver No se pone el pinche Y cubrebocas Vamos a ponerlo otra vez Esperemos a que cargue Porque no cargó A ver vamos a Ahí está Como pueden ver Cargó el cubrebocas Y pues nada La verdad se vira Bastante épico Y bueno chicos Se preguntarán Como pueden obtener ¿Cómo pueden obtener un Tapabocas? Esto pues es muy sencillo Solamente tienen que entrar A la tienda de avatares Y aquí en buscar Incluso les van a aparecer Varios aquí Pero le vamos a poner Más Y pues vamos a Buscar De menor a mayor Porque obviamente Van a salir las máscaras Random Las máscaras Miren ya está Vale 345 mil robots Vamos a poner De menor a mayor Y aquí nos van a aparecer Las gratis Pero no hay gratis Y de aquí van a estar Apareciendo todas las demás Lo más barato Miren Este tapabocas Cuesta 15 robots A comparación de este Pues este cuesta 18 Ya casi 20 robots Muy barato Y de aquí pues vamos a empezar A ver cubrebocas De todos los estilos Con todos los diseños La verdad es que están Bastante épicos Miren este cuesta 50 Y así Otro que cuesta Pues casi la mayoría Cuesta 50 robots Fíjense Entonces Y bien esto lo visto chicos Pues encontramos De que hay Tapabocas Que Pues casi todos Cuestan robots El caso Es de que yo les voy a enseñar A obtenerlo gratis Chicos Si en este video Les enseñare A obtenerlo gratis Eh Primero Y antes que nada Gente Lo unico que Les voy a pedir Gente Es de que esten apoyando Mucho mucho el canal Como les digo Estan todos de pagas Estan todos ahí Bueno Con robots Y Pues yo les voy a enseñar A obtenerlos Completamente gratis Para esto Lo unico que tienes que hacer Es meterte A mi grupo El cual se llama Android Facito Followers Tiene 737 mil Miembros Pero este Al tener una tienda Miren Vendo ropa Este Al vender cosas chicos Pues tengo robots Está ganando robots Se puede decir que gana robots Ilimitados Ya que La gente compra Y obtengo robots Y pues con estos robots Yo los puedo mandar A los que estén Dentro de mi grupo Así que Únanse al grupo Gente Después de que ya estén Unidos en el grupo Que quieran decir Ah Y bueno Todos me van a preguntar Android Yo quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Por un cubrebocas Como ustedes ya saben Un cubrebocas Cuesta aproximadamente 50 robots Uno Con un diseño chido Y Pues aquí tenemos Eh 2 2700 Que pues si lo divides Por la mitad Van a Con 50 y tantos Cubrebocas La verdad es que Se puede poner Bastante épico Como les digo Este grupo No dejan de entrar Fondos Ya que Pues tiene una tienda Bastante amplia Que se vende mucho Y pues Vamos a mandarles Esos robots A ustedes Para participar Por esto Chicos Para que O sea Ustedes van a obtener 50 o 100 robots Vamos a estar mandando De manera aleatoria Y bueno chicos Para que ustedes obtengan Un tapabocas O los robots Para comprar un tapabocas Después de esto Ustedes pueden comprar Lo que ustedes quieran Si no quieren tapabocas Pues pueden comprar ropa O pueden comprar otra cosa Eh Realmente esto Lo hacemos chicos Porque es un ítem Que se está haciendo Bastante Pues solicitado Muchos me están diciendo Android en serio Yo lo quiero Y pues no puedo Tenerlo Ya que he buscado Por todo el catálogo Y todos cuestan robots Pues Yo voy a hacer Esta dinámica chicos Pero mandarle robots La única Y pues Los pasos son muy sencillos Tú lo único Que tienes que hacer Es dejar un buen like Estar suscrito Eh Obviamente Activa las notificaciones Activa las polas En todas Ya que el día de hoy Voy a hacer directo Y vamos a mandar Bastante robots Vamos a mandar Todos los robots A ustedes Ya de hoy Haremos directo Y mandaremos los robots O sea Estaré mandando los robots En directo Así que chicos Pues Eh Procuren asistir al directo Al igual también Estén pendientes De su cuenta Porque si les llega Robux Pues ha sido Porque han participado En esto Y eh Pues ya que Le tienen que dar like Suscribirse Eh Se van a los comentarios Y poner un comentario No sé Eh Buen video Buen video El signo de más Y su nombre de Roblox En este caso Recuerden gente De escribir su nombre Correctamente Ya que hay muchos Que escriben Eh Eh Acá Y escriben mal Pues escríbanlo bien Correctamente Lo comentan Y ya después de esto O sea Ya que ustedes comenten Dejen su like Y se suscriban Yo simplemente Me iré a los comentarios Chicos Y les mandaré Eh Los Robux Así que pues nada Imaginemos que este puso No sé Buen video La 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 Eh Quiero los Quiero los tapabocas Y pues yo me Me vengo para acá Para el grupo Vamos a meternos acá Al grupo A ver Aquí está Y aquí le voy a poner Eh Voy a poner su comentario O sea Voy a poner su nombre Que puse en el comentario Y eh Vamos a poner Eh Aquí no sé Vamos a mandarle Cinco A ver Vamos a ver La máquina Vamos a mandarle Cincuenta Robux Chicos Para que compre El tapabocas Que más les guste Y como les digo Esto lo podemos hacer Con muchísima gente Ya que los ganan O sea Lo que genera El grupo Eh Son bastantes Robux Y pues podemos hacerlo Con muchísima gente Y además Pues que todos tengan Tapabocas O que todos tengan Ropa bastante chida O sea Este Este les va a funcionar Como para también Comprar ropa Eh Como les digo La verdad es que está Bastante épico Y ustedes que opinan Chicos Vamos a darle Por acá Vamos a mandarle Este también Madre mía Y como pueden ver Podemos así mandar A todos Y bueno chicos Así es así Como le mandé Este Y le estaré Mandando a los demás Eh Repito Dejen su like Hagan esos pasos Y después de esto Chicos Antes de que hagan eso Chicos Tienen que irse A la descripción Donde dice Robux Aquí Le van a dar click Gente Y van a venirse Para acá Esta página Es Gaming Tech Gente Una página Muy 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 Famosa Exclusivísima Eh De Sube bastantes juegos Pero pues Lo que nosotros Le hemos estado Dando chicha Hemos estado Trayéndoles bastante Esta página Es por Roblox Y eh Pues algo que les quiero decir Chicos Que en colaboración Junto con ellos Vamos a regalar En colaboración Chicos Con ellos Vamos a regalar 150 tapabocas Más Lo único que tienes que hacer Es meterte a la página Que como les digo Va a decir Robux Aquí Le das click Te va a mandar Este tutorial Donde Te enseña A conseguir Robux Pero eso Pues está bastante chido Está bastante interesante Lo pueden leer Pero eso no es todo Si ustedes O sea Ustedes al meterse Si quieren Lean el tutorial O simplemente Hacen lo que les voy a decir En esta ocasión Si vienen hasta abajo Chicos Eh Va a haber una opción De agregar comentario Le dan click Y aquí donde Eh Dice Eh En el comentario Tienen que poner Hashtag Eh Cubrebocas 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 O máscara O no sé Como le quieran decir Pero yo les recomiendo Que pongan Hashtag Cubrebocas Después de esto Vas a poner Eh Tu nombre de Roblox Y Eh Simplemente acá otra vez Donde dice nombre Tu nombre de Roblox Correo electrónico Y pues en web Puedes poner lo que sea O sea Tu perfil de Roblox O así Y después le das En post comment Y automáticamente Estarás participando Chicos Por esos 150 tapabocas Como les digo Esta página Pues la verdad Está bastante chida Tiene tutoriales Bastante épicos Tiene la lista De los promo codes De Roblox Funcionando Junio 2020 O sea Que tiene bastantes cosas Como ustedes ya saben Chicos Estamos siendo patrocinados Por esa página Y en colaboración Con ella Les regalamos Muchísimas cosas A ustedes También decirles Gente De que Pues como les digo Activen las notificaciones Estén pendientes al canal Ya que Estaremos trayendo Bastantes novedades Estaremos haciendo Como les digo Directo El día de hoy Eh Así les estaremos Mandando A todos ustedes Que vayan a esos pasos Como les digo Dejen su like Y Suscríbanse Y además Pues vayan a la página Que van a tener En la descripción Y hagan ese comentario Que les acabo de decir Así que bueno chicos Muchísimas gracias Por este video Ya saben Los cubrebocas Pues son bastante Famosos ahora en Roblox Ya todos quieren Traer cubrebocas Por todo lo que Está pasando En el mundo Pero Pues también Este video Quería aprovecharles Para decirles Cuídense mucho gente Pues si salen Salgan con todas Las precauciones Yo les recomiendo Que no salgan Y pues tengan Mucho cuidado Lávense las manos Todo eso Y a ustedes Se lo saben Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Y Chaito Chaito